¿Por audio me regalas su nombre y de dónde nos viene? Sí, yo soy Edgar Ríos Miranda y vengo de aquí, de esta región de Acapulco. ¿Qué representa para usted presentar esta prueba? Pues para mí representa un requisito más porque yo debía haberla presentado hace un año, solo que por algunos errores de la coordinación de México o aquí, no fue posible. Y por eso es que estoy refrendándola hasta estos tres años. ¿Qué piensa de esto? ¿Que los maestros son de verdad? Yo considero que es una buena oportunidad para mejorar la calidad de la educación, sin embargo, cuando hay organización, esto resulta mejor. Pero cuando hay un poco de desorganización, puede confundir al maestro o puede llegar a estas situaciones como la mía, por ejemplo, el caso mío, que me tuve que esperar tres años para hacer examen, para refrendar mi clave como director. ¿Algo que desea agregar? Nada, pues que es muy bueno esto. Yo considero que es un proceso que se debe dar y que se debió dar desde hace varios años, porque los mejores tienen que estar aquí en estos puestos, como tanto docentes, directivos, supervisores. Muchas gracias. Gracias.